Bueno, primero que todo, el clima se siente muy fuerte, demasiado, mucho calor. Pero nosotros mismos somos los que tenemos en el país, así, el planeta. No, no, demasiado, está bárbaro, bárbaro. No podemos con estos calores, está temperatura demasiado alta. Cada huertecito tenemos que tomar líquido. Cada huertecito tenemos que tomar líquido porque estamos apurados con el fogaje. Miren, cómo estoy yo que me quiero aquí desnudar. La temperatura sobre la temperatura es que esto está muy fuerte. Esto está cruel, esto está duro, duro, con temperatura. Estamos, el clima es muy caliente. La temperatura está fuerte, sí, últimamente está fuerte, demasiado fuerte. Está uno que no puede con el sol. Que agobia bastante nosotros los trabajadores porque en realidad estamos sufriendo de esta insolación. Nos afecta bastante, a veces nos deshidratamos y es algo bastante, en verdad que nosotros nos sentimos bien apurados con esta temperatura del día de hoy. No, eso está terrible, mejor dicho, mucho dolor de cabeza. Estamos, mejor dicho, desesperados. No, la venta con estas temperaturas es excelente. Bueno, sobre todo las ventas de lo que es limonada, lo que es jugo en araña, todo lo que sea fresco o agua, las ventas son excelentes. Para mí, aquí en el sitio donde estoy, no es que han sido tan elevadas. Lo que esté elevado a la temperatura, sí. Pero han aumentado, ¿no? Sí, sí, sí han aumentado un poquito. A mí me han aumentado un poco, pero sí han aumentado.